Vamos a ver el de Misa. El de Misa es épico. Misa es épico. ¿Qué está haciendo este cabrón ahora? ¿Qué estará buscando? ¿Qué estará buscando? ¿Qué está buscando? Ah, sí, cierto. Se me olvidó, güey. Se me olvidó. Soy pendejo. Yo tenía que hacer una intro. Bueno, mi gente hermosa, el día de hoy vamos a reaccionar a Castillos, Tortugas y Abuelas, Basura de Marketplace, parte número 8 de Misa. Se me olvidó hacer la intro. Quería ver el video, chale. Pero bueno, hola, YouTube. Aquí van a tener los detallitos y todo en la descripción y en los mensajes. Pero bueno, saluden, chat. Estamos viendo el video del Misa. Lo puse en putiza, perdón. Pero vamos a seguir reaccionando. ¿Quién está buscando el pinche Misa? Misa Pedro Pérez, ¿no? Cuánta tranquilidad. ¡Eh! Misa, te dije que no me marcaras mientras soy hermoso. ¡Misa, rápido, es una emergencia! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Tienes que venir ya! Ah, ok, voy para allá. ¿Qué pasó? ¡Misa, qué rayos pasó! No, no sé. Yo voy llegando. ¿En dónde está? ¿Quién? ¿John Cena? ¿Allá está? ¡No, John Cena no! ¿Cómo, che? ¿Por qué está quemándose? ¡Wow, sí! ¿Deberíamos ayudarnos? ¿Hola? Bueno, en fin, Misa, ¿dónde diablos está? No tengo idea de qué hablas. Ya casi es octubre. ¿En dónde está toda la decoración de Halloween? ¡Ah! ¡Oh, Halloween! ¿Qué? ¿Por qué? Es que hace rato vino una señora y dijo que era del diablo. Y no es que yo le crea, pero... Y sí, sí. ¿Y ahora qué haremos? ¡No podemos hacer la decoración! ¡Seremos la burla del vecindario! No, pues mira, aún está este esqueleto de perro falso que aún podemos usar como decoración, si quieres. Ay, güey, no. Esa no es decoración. Es Fido. Solo que olvidé alimentarlo un ratito y el güey exagerado se murió. ¡No mames! ¡Qué asco! ¡Está húmedo! ¡Qué exagerado el fish and perro! Lo siento, no puedo salir. ¿Por qué no? Tengo clases de badminton todos los jueves. ¡No, no, no! ¡Eso quiere decir que solo tenemos una alternativa! Compré por Marketplace. ¡Y ya decía yo porque yo hago la misma mamada! ¡Yo hago lo mismo! ¡Yo hago lo mismo! ¡Yo sí he buscado hartas cosas por el Marketplace porque son más baratas! ¿Y dónde juega Bagninton? ¡No sé! Hola chicos, bienvenidos a un video nuevo. Chicos, yo no soy una máquina de dinero. No me puedo dar el... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Hola chicos, bienvenidos a un video nuevo. Chicos, yo no soy una máquina de dinero. No sé por qué, pero me dan unas ganas de contradecir eso. Me dan unas ganas de contradecir eso de una manera bien fuerte. No me puedo dar el lujo de estar gastando millones en cosas que son nuevas. Y el lifehack que yo utilizo es comprar la basura de la gente que ya no quiere. Pero ¿dónde podemos encontrar la basura que la gente ya no le interesa y ahora quiere vender? En Marketplace. ¡Exacto! Ese hoyo profundo donde señoras buscan vender cremas para bajar de peso. Donde señores enojados venden las consolas de sus hijos no deseados. Donde personas de la tercera edad buscan vender hasta su propia silla de ruedas. El mágico Marketplace de Facebook. ¡Güey! ¡Qué mamada! Pero las cosas han cambiado últimamente en Marketplace de Facebook. Lo han actualizado. Así es, le pusieron más seguridad para evitar las publicaciones estúpidas, los anuncios mal escritos, el spam y los bots. La gente ya no puede publicar cualquier cosa sin ningún sentido. Ahora las publicaciones son realizadas manualmente por personas de verdad para evitar errores de escritura. Eso es una mamada. Eso sí, una pinche mamada. Mentira. Esa es mentira. Falsas y errores ortográficos. Pero aún así, la gente se las arregla para publicar estupideces. Va a publicar pura mamada. Pues a las personas que le están pagando por hacer eso, estará haciendo un pésimo trabajo. Porque el Marketplace de Facebook sigue siendo el mismo hoyo de basura que ha sido siempre. Y para comprobarlo, echemos un vistazo a los productos de Facebook. Y de pasada revisar si puedo comprar un poco de decoración para Halloween, ya que alguien por accidente tiró mis cosas. Y necesito trabajar en el próximo video de Halloween desde ya. Siéntense chicos y pónganse cómodos. Güey, pero esto es de hace cuándo, ¿eh? ¿Seis meses? Halloween fue hace cuánto? ¿Se demora dos meses en hacer un video, Luis? Vamos a ver qué tiene Facebook para nosotros hoy, chicos. Primo. Es un boiler, no es mi primo. Agua caliente. Ay, me he perdido porque la marca del boiler es primo y no es el primo de... Bueno, busco al pendejo que grafiteó mi pared. ¿Qué verga le pasa? Si van a rayar algo, al menos que sea algo chido. No manches. ¿Escribió ketchup? Perdón, señor, fui yo. Juro que lo limpiaré. ¿Máquina traga? ¿Pero qué? ¿No lo escribió ketchup? No manches, que te pendejo se echó spray, ¿verdad? Juro que lo limpiaré. Ah, no. No sé quién es, pero hay un pendejo que se echó spray en la cara. Pendejo. El pendejo. ¿Máquina traga monedas? Vendo máquina traga monedas y un play techo. Un play techo. Un play techo. Un targa de la Among Us. También se renta a precio barato. Yo no invitaría hasta Among Us a mi cumpleaños, güey. No sé si está muy emocionado por la fiesta o está feliz de ver. No. No. Disfusor de lámpara. Ah, sí, claro. Esas cosas que tienen las lámparas arriba. Pero eso es interesante porque es multiusos. Lo sé porque la señora que publicó el anuncio lo está usando. De sombrero. Ni donde esté. Pero te amo, señora. Vendo a mi abuela. Vendo a mi abuela. Pinche vieja. No. Y el respeto donde verga está. La caca pinche vieja. La madre. No vendan a sus abuelas. Luego pinche out. ¿Qué? Hot dog. ¿Qué hace ahí? Está medio comer. ¿Por qué no? ¿No somos suficiente alimento para ti o qué? Ah, chinga. Ah, chinga. Precio, precio. Este hot dog sí me lo llevo. Precio. ¿Tienes mejores cosas que comer? Si sabes que somos más que tú, ¿verdad, imbécil? De hecho, ahora mismo tengo hambre. ¿Qué pasa si le preguntamos si todavía está a la venta? Hola. ¿Aún vendes el hot dog? Uy, no. Está conectado. No. No, chale. ¿Cómo chingan? Era de broma. Todos los días me friega. O quita la publicación, pendejo. ¿Por qué no borras? Pues sí, borra la publicación. No sé cómo va a decir. O sea, ¿qué más personas le han preguntado por el hot dog? ¿Cómo chingan con el hot dog? No sé ni qué hot dog dicen. Tiene un anuncio. ¿Quién es usted? No, ya, pobre señor, güey. Dejenémoslo en paz. Sigamos viendo anuncios. Figuras de... Ahora sí o verda esa mamada. Y alguien le hizo una broma desde su teléfono. Spider-Man. Ahora sí o verda. Una figura de Tom Holland. Jajas, te está agarrando el pene. Se vende carro pendejo. A Chile no se se jale, pero yo que sí. Se ve pendejo. Chicos, acaban de anunciar el nuevo iPhone. El iPhone 14. Así que las versiones anteriores de los iPhones están ahora más baratas. Así que es una buena oportunidad para comprar uno. Por ejemplo, este que es un iPhone 7. 128 GB con detalles. ¿A 1.500 pesos? ¿Cuáles son los detalles? No sirve. No, pues qué ver. Cabeza para practicar. No, pues... ¿Para practicar qué? Supladora eléctrica. Oye, tengo... ¿Para qué comprarían una cabeza ustedes? No sirve. No, pues qué ver. Cabeza para... Cabeza para practicar. ¿Para qué la usarían ustedes? Déjenmelo en los comentarios. Déjenme en los comentarios de la reacción para qué la usarían. Para practicar. ¿Para practicar qué? Ah, guiño, guiño. Oye, tengo un rato buscando uno de estos. Sirve hasta para suplarle a tu madre. No, no, es barato. No voy a hablar, en serio. Estoy buscando una. Ok, ya quedamos. Hora de hacer un trato. Mira nada más este ejemplar. Vamos a ahoritarlo. Es más pequeño de lo que creí que iba a ser. Pero debe ser igual de poderoso porque el tamaño no importa. Si no, ¿cómo usen la herramienta? Sí, funciona. Chicos, este año no celebré mi cumpleaños. Así que quizás sea bueno buscar en el apartado de fiestas para ver qué encontramos. Venta de piñatas. Ay, cabrón, está bien cara. Miren, es una piñata de un pollo. Pero me pueden explicar cómo le hace un pollo para tener esas hermosas piernas. Parece un corredor olímpico. Hola, soy una vaquera. Yo también soy vaquera. Yo soy Jessy la vaquera. Dios, qué miedo. Es Yugi. Buenas tardes, soy una bruja, pero soy una bruja buena. Y para que veas, te doy esta manzana hecha de manzana. Venta de piñatas. ¿Qué le pasa a ese Yoshi? Renta. Yo también tengo uno, no necesito rentar. Renta. ¿Ese se ve chido? ¿Sí? ¿Por qué no, misa? Se ve chido. Se ve chido. Se ve chido. Y se ve chido, ¿sí o no? O algo, pero se veía divertido. Pero bueno, ya no me importa. Ahora soy un adulto. Tengo que aprovechar mi tiempo y mi dinero en otras cosas. Y eso sí supiera, Capadrino. Bueno, él ya sabe, ¿no? Pero si supieran ustedes, gente, qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos dinero. Cuando somos adultos independientes y responsables. ¿Qué fue lo último que me compré? Me compré una figurita de anime de Broly. Una de WAPI. Una de Kimetsu no Yaiba. Y no me acuerdo qué otra figura de anime me compré por ahí. Pero me la compré. ¡Es hermoso! Apuesto que estás en los... ¡Joy sí! ¡Y es todo para mí! ¡Pateame eléctrico! ¿El pudo? ¡Ey, espera! Quiero uno de esos. Vendo bajo culero que hizo mi papá. ¿Qué es eso? O sea, si está bien culero. Pero, güey, espero no te lo haya hecho a ti de regalo. Señor, ¿qué hizo este bajo? Yo lo quiero. Sea mi tío. Mándale a chingada a su hijo y venga con nosotros a jugar Halo. Disfraz de calamardo. No, manche. The quick game. Qué bueno que especificaste porque yo creí que estabas vendiendo tocino. ¿De quién es ese pie? La pierna de algún pendejo. ¿Mi consola retro? Una mierda de consola, por cierto. Vamos a ver la descripción. Me arrepiento de comprar esta porquería de consola. Todos mis amigos con videojuegos me dieron. Y yo gasté todos mis ahorros en esta pinche vacuna. Yo nunca he comprado cosas así. Me falta calle. Para metérmela por el culo. ¡Puta madre! Anímese, barato. ¿Tortuga ninja Andrés? ¿Cuál es esa? Ah, sí, claro. Andrés, mi tortuga favorita. Ahora recuerdo todas las tortugas niñas. Miguel Ángel, Donatello, Andrés, Darwin. ¡Lo veo y no lo creo! ¡Silla de oficina! Bueno, no es para tanto, es solo una silla. ¡Guau! ¡Guau! Me dan ganas de ver el Marketplay a ver qué mamá publicaron acá en el mío, ¿sabes? Instalan los soportes de las pantallas. Esas cosas donde cuelgan las pantallas plantas. ¿De qué manera demuestras que son fuertes? Que aguantan mucho peso. Muy fácil. ¿Agarrando a alguien? ¡Chinga dama! ¡Hoy se lo van a chingar! ¡No! Sí, se lo va a comprar. Se lo va a comprar. Misa hace música. Se lo va a comprar. A él le gusta hacer música. Tengo que hablarle rápido. Esto no es siquiera es una broma. He estado buscando este instrumento por años. Dios mío, chicos, ya vengo. Lo compró. Esto, chicos, es un teremín. Ella es un instrumento musical. Y debe ser uno de los más raros que tengo. Y seguro te preguntarás, Misa, ¿cómo se llama? No se toca este instrumento tan raro. Con un palito. No se toca. Misa, ¿estás loco? Comiste tierra y te... No, es con la mano. Tienes esta antena y este arito con los que controlas el sonido. Con esta mano subes y bajas el volumen. Y con esta otra mano controlas el tono. ¿Qué mierda? Sí, es un instrumento de verdad. Y de seguro te preguntarás, Misa, ¿en serio puedes hacer música con esto? Sí. Canción pedo, Ragon Terens. El guachinango. A ver. No puede ser. El que yo vi. Qué mamá. Güey, yo lo que había visto era otro. Albert, es que se cae pendejo por el Misa. Bueno, sigamos. No, pero termina la canción. Güey, la otra vez yo vi un video del Misa hace tiempo. Y era un instrumento que tenía como una... Era una pelota que se abría la boca y hacía un sonido bien raro así. Estaba bien perro. El chango maníaco. Juego monkey. Buen juego. 50 pesos. 50 pesos. Lo vendo porque a mi hermana le dan miedo los changos. ¿Qué? Entonces, ¿para qué verga lo compraron? Misa regó. ¿Quién dejó todos estos chiles afuera de mi casa? La madre, son muchos chiles. La madre. Cabeza de jirafa. Cabeza de jirafa. Yo la compraría, nomás para decorar. Sí, eso es una buena gira. El automatón, eso. El diablo. Ah, falsa alarma, todo bien. ¿Cómo estuvo cerca? Cangrejo que sostiene lápices. Oh, yo tengo uno de estos. Y lo amo. Oh. Es un bonito cangrejo, ¿eh? ¿Quién es el cangrejito más bonito? ¿Quién es? No se le vaya a romper. Ay, eres tú. Claro que eres tú. ¿Quién es el cangrejito más... ¿Quién es el cangrejo? Te pregunto. ¿Quién es? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Quién es? Se va a enojar. Se va a enojar. No, ¿cómo lo mate? Te juro que cómo lo rompa. ¡Escóndeme cuando te hablo! Ah, casi. Sí, quiero. La verdad no me impresiona. Uy, ese celular que se dobla. ¿Se puede doblar? No es emocionante. Y además cualquier celular lo puede hacer si te lo propones. Vamos. Ay, Dios mío. Oh, no. Hay micro pedazos de cristal en todo mi escritorio. Esto fue una mala idea. No, ya la cago de verdad. Está bien. Pregunta lo que quieras. Lo que quiera. Disculpe. ¿Quién mierda se atrevería a hacer? Bueno, alguien con dinero, ¿no? Pinche misa se pasó de verga. Muy buenas tardes. ¿Cómo se escribe el cero en números romanos? ¿Qué? ¿Qué? La roca a mongos. Esa mamá sí existe. Esa mamá sí existe. Yo tengo impresoras 3D gente y esa mamá sí existe. Sí, es verdad. Eso sí es verdad. No. Sí, sí. Cómpralo. Cómpralo. No, pero cómpralo. ¿Para qué otra cosa la usarías? ¿Para qué? Una vaca nueva sin usar. Solo lo tenía de decoración. ¿Para qué otra cosa la usarías? Curioso, ¿no? Curioso. ¿Para qué usarían esa vaca? Un peluche de vaca y nueva sin usar. Y entonces, ¿para qué la usarían? Ñam. Ñam. La silla que está toda rota. Esta silla no me sirve de nada. Silla, sí te sirve. Ah, bueno. Ah, bueno, pues sí. Ah, bueno. Pero ponerte bien mamey como Rocky. Silvester está... Y cobra. Justo lo que necesitaba. ¡Figura de acción! ¿Quieres aventuras? ¿Quieres acción? ¿De qué otra forma vas a sentir la verdadera... ...si no tienes un juguete de un conejo azul? ¡Ah! ¡Mucha acción! ¡Es demasiado acción! ¡Qué bendición! Un cocodrilo en medio de la ciudad. Y lo peor es que regala su ropa XL. ¿Cuñecos de colección? Sí, mamá. ¿Qué colección has, carnal? Cagada. Busco el culero que hizo este pastel. Vamos, no puede estar tan mal. Creo que estás exagerado. ¡Oh, por Dios! ¡Qué mierda! ¡A la madre! ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es lo difícil que hizo este pastel? Le pedimos de la mini mousse. Y nos llegó esta monstruosidad. Arruinaron el cumpleaños de mi niña. No sé por qué siento que va a ser una mamá como una pija. ¡Más pediré uno! ¡Ah, no! ¡Sí le llegaron! ¡Tengo aquí! Mi propia estatua de perrito de globo. Debo decir que es bastante pesada. Así que me imagino que es de muy buena calidad. Así que esta bella obra adornará mi cuarto. Este es su lugar. Sin dudas este es un adorno, hermano. ¿Perrito, estás bien? ¡Me estafaron! Gárgola de jardín. La vendo porque mi esposo no deja de decir ¡Manitos de hacha, cabrón! ¡Manitos de hacha! ¿Recuerdan de Vietnam? Es que, señora, pues sí. Teléfono Samsung. Ya no lo quiero, puto Samsung pendejo. Oye, pero si los Samsung son God. Güey, los Samsung son God. ¿Saben? Yo encuentro que los teléfonos Samsung son los mejores. No quiero discriminar a los que tengan Huawei y esas chingaderas de porquerías chinas de teléfono, ¿no? Los Huawei son unas porquerías. Los Samsung encuentro de que son God, ¿saben? Los Samsung son God. De eso, amor. Muy bien. Los Samsung son muy buenos, güey. Yo tengo un Galaxy S10 Plus. Me ha durado tres años el teléfono. Tres años en que no se ha ido a la mierda el teléfono y le he metido y le he metido, le he metido, le he metido. Supieran cómo se le he metido. Literalmente, aún no se llena el espacio y aún le sigo metiendo. Los Xiaomi también son una porquería. Espera, yo me metí a Marketplace para buscar decoración de... ¡Una mierda el suyo, este la! Y hasta ahora no he visto ni una sola cosa. El mío se me alobro. ¿Cómo? Hace ocho años, ya, no manches. ¿Cómo que tanto años con un teléfono? Calabazas de Halloween con luz. No, no son lo suficientemente buenas. Series de luces de Halloween. ¡Vamos, por favor! Oye, si es cierto, este pendejo no estaba buscando lo que es decoración de Halloween y terminó comprando otras cosas. Tres pesos en cualquier tienda. Necesito algo diferente. Telaña blanca para decoración. ¡Ah, por Dios, me rindo! Esqueleto de mi alegría. ¡Eso! Diablos, definitivamente necesito un esqueleto para el video de Halloween. Espero que este funcione. Güey, ¿saben? Para la gente que no lo sepa y está viendo esta video reacción, hace unos días estuvimos en un evento con misa. ¡Y literal! A ver cuándo hacen un tutorial o un hit de mi alegría de cómo ganar una virtual. Tom, pinche misa, segundo lugar ya dos veces. O sea, literal. A ver cuándo se la va a hacer. Lo estafaron, ¿cierto? Puta madre, ya decía yo. Ya decía yo. ¡No, sal de ahí, estúpido! Bueno, para decorar la entrada, ¿no? Lo deja en la ventana. Hoy lo aventó y le valió madre. Hola. Este sí. Este sí. Y, y... Uy, 10 mil pesos. Cómpralo, 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 cómpralo. Es imposible, cómpralo, cómpralo, cómpralo. ¿Misa? ¿Misa? Cómpralo. No puede ser. Te cagaron de nuevo. ¡Mentira! ¡Oh, la madre! Tengo una calaca de cuatro metros. ¡Saluden a tu nuevo dios! ¡Admiren su poder! ¡Está muy alto! Güey, what the fuck? Necesito uno de esos. ¡Te amo, esqueleto gigante! ¿Él lo tendrá en la entrada de su casa para adoxiarse y después se van donde vive? ¿Dio qué? ¡Está bien esos cinco! Y le da un besito. ¿Por un momento, la vida de Misa era felicidad y diversión? ¿Hasta qué? Ocurrió un incidente. ¡Uh! O sea, había. Los vecinos. Los niños del barrio me pidieron que quitara el esqueleto. Porque al parecer era demasiado aterrador. Ya que asustaba a todos los niños del vecindario cuando pasaban por ahí. Así que me dijeron que por favor me deshiciera de él. Que lo guardara y que no lo mostrara más. Así que chicos, hice exactamente lo que una persona madura y adulta como yo... Le valdría verga y la va a poner... ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Güey! ¡No, para nada! Este cabrón caga feria. ¡No, no, no! 10, 20, 40, 50, 60 mil pesos. ¡Chingada madre! ¡60 mil pesos en esqueleto! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ese es mi ídolo! ¡Su miedo solo nos vuelve más fuertes! Vamos a ver cuánto se tardan en corrernos del vecindario. Y pues hasta aquí el video, güey. A ver cuándo lo corren del vecindario. Chicos, espero les haya gustado. Güey, pensé que era un perro real, pero no lo ve. ¡Oh, la madre! Pensé que era real el perrito, pero no. ¡Hace mucho este video! De nuevo una disculpa por estar tan ausente en internet. 50 mil pesos por sí. Son cinco pendejo. Perdón. Un montón de videos que no he podido terminar. De hecho, ahora mismo tengo que hacer una maleta porque tengo que... ¡Se queda real el perro! Y así, qué lindo perro. ¡Igual! ¡Es por eso que compré esto! ¿Dónde estoy? ¡Estoy en Turquía! Pero bueno, espero que esos videos estén pronto. Pero por ahora tengo que ir. ¿Cómo está en Turquía? Si no, no te olvides de darle like y suscríbete al canal para ver más videos. Sí. Y de pasar a saludar a los streamers que ven mis videos en vivo. Me honra mucho que los vean. Gracias, güey. Un saludo al chat. Todos en el chat escriban Puggers. Cuídense mucho. ¡Oh! ¡Pongan Puggers! ¡Nos vemos! ¡Pongan Puggers! ¡Se lo pidió el Misa! ¡Se lo pidió el Misa! ¡Ojito! ¡El mismo dijo! Todo lo que hay en sus videos. ¡Ojo! ¡A ver! A ver, siempre hace algo al final. Siempre hace el siguiente. Pongan Puggers. Pongan Puggers. Él siempre hace algo al final. Siempre hace algo al final. Dime. Que sea una mamada con los esqueletos. Que sea una mamada con los esqueletos. Misa, por favor. Que sea algo con los esqueletos. Dime que hizo un muro así. Que lo vean por fuera de su casa. A ver qué hizo. ¿Cuál es el esqueleto? Pues el jueves pasado. ¿Nos habla? Sí, sí. Bueno, mi gente hermosa. Espero que les haya gustado lo que es la video reacción. Épico el video de Misa, como siempre. Recuerden apoyar más el contenido original que la reacción. Les voy a dejar un mensaje en la descripción. También un comentario fijado. Y en el título van a poder llegar al canal directo del Misa. Para que puedan ver y venir a este hermoso canal. Que creo que ya lo conocen obviamente. Y puedan dejar su like y comentar sus artes favoritas. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la siguiente reacción. Así que chau chau. Poggers. Poggers, como pidió el Misa. Güey. ¿Quieren que les diga algo? ¿Quieren que les diga algo? ¿Les confieso un secreto? El Misa me debe una foto. Él me prometió sacarse una foto conmigo. Y aún estoy esperando aquí que me la dé. Misa, si es que llega a escuchar o ver esta reacción. O mis palabras llegan a ti. Acuérdate que te enseñé cómo configurar la HTC. Y me prometiste una foto. Y me quedé como pendejo. Acuérdate de mí, Misa. Acuérdate de mí. Ay, de paso sí. Tengo que pasar el link del video. Se me olvidaba. Miren. Ahí, por de hecho. Ahí tienen el link por si quieren venir a verlo. Ahí lo spameo. Ahora sí ya digan. Me quedan a bañar. Ya chinguen a su madre. Todos los de mi chat. Así que nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!